Si tenéis un tupper, ya sólo os falta una buena tortilla para un buen plan. Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina de fin de semana. Ya os publiqué la tortilla de patatas estilo paisana y hoy os traigo una variante muy parecida, la tortilla de patatas campera, que va a llevar estos ingredientes que en un momento os voy a dejar por escrito en la cajita de descripción. Mirad, una cebolla grande, 700 gramos de patatas y va a gustos como todo. Yo prefiero este tipo de patatas que valen para cocer y guisar y no las de freír porque me parece que le dan una jugosidad especial a la tortilla. Hay quien le pone ajo, pues también al gusto. Un calabacín de 415 gramos, un pimiento verde, otro rojo. Estos pimientos son de la variedad italiana, se encuentran con mucha facilidad y a muy buen precio porque hay mucha producción. Y más opciones, se le podría poner taquitos de jamón o un buen chorizo. Van a ser 110 gramos, es un chorizo ibérico curado con un sabor más potente que el fresco, preferentemente huevos camperos como estos. Son 6, grandes, porque ganamos mucho en calidad y en sabor. Y si no fuera posible, también por el bienestar animal, os recomendaría este tipo de huevos de gallinas criadas en suelo, que se encuentran con mucha facilidad. Eso va regulado en las etiquetas por unos dígitos, veis que corresponde el 0 a producción ecológica, el 1 a producción campera, el 2 en suelo y el 3 en jaula, que es lo que habría que evitar. Me gustaría que me dejarais en comentarios si tenéis esto en cuenta a la hora de comprarlos. Y como no, un buen aceite de oliva, virgen extra, finca la barca. Y sal. Dejo ya los huevos batidos con sal y lo más indicado para tortillas revueltos es hacerlo ligeramente. Pues así, batiendo solo un poco. El calabacín bien limpio lo he lavado, porque voy a dejar la piel. En ella se concentran muchas vitaminas y fibra, pero es que además está buena, tiene un sabor muy suave. Así que solo recorto los extremos. Y lo voy a cortar en taquitos. Con un corte similar, para que se cocinen todos por igual. Bueno, pues el calabacín queda ya preparado. Los pimientos también limpios y sin semillas, cortados en tirillas. Turno de la cebolla. Que para llorar lo menos posible, un truquillo que funciona muy bien es pasarla por agua, una vez pelada, junto con el cuchillo. Y así se neutralizan los ácidos. Probadlo, porque funciona. No la pico mucho, que se note. Junto con los pimientos, porque a la vez va a ir. Mirad, este tipo de tablas de madera, como es porosa, hay que limpiarlas muy bien a cada paso, para evitar cualquier tipo de contaminación. Queda picar el chorizo sin esta tripa natural y lo dejo así, en taquitos. Ya solo queda pelar, lavar y cortar las patatas así. En rodajas de un grosor medio. Como no son muy grandes, como veis, de momento no las pico más. Luego ya sí. Cuando se estén friendo, las iré desmenuzando. Las dejo ya saladas. Sartén con una buena antiadherencia de 26 centímetros de diámetro superior. un hilillo de aceite, un hilillo de aceite, para empezar haciendo los ingredientes que menos cocción necesitan. además el calabacín a temperatura muy alta para que evapore el agua que va soltando. con un poquito de sal para ayudar a que se rinda. con un poquito de sal para ayudar a que se rinda. Lo voy rehogando. De esta forma ya ha quedado en su punto, tierno y sin ningún resto de agua. De momento lo dejo reservado. Bajo la temperatura a media y sin poner más aceite porque el chorizo ya lleva grasa. Lo dejo marcado y lo reservo también. Y así de paso le quito toda esa grasa. Sartén limpia, ahora sí, con aceite abundante. Para empezar a freír, el resto de ingredientes. Las patatas junto con la cebolla y los pimientos. Un poquito de sal, poca, porque ya la estoy echando en todos los pasos. Y así remuevo de vez en cuando para que se vaya friando todo por igual. Y como os dije, en cuanto la patata comienza a estar tierna, es cuando la voy troceando. Ya va quedando todo sofrito y en su punto. Lo voy pasando ya bien escurrido del aceite al bol con los huevos batidos. En el mismo bol pongo ya el chorizo y el calabacín de manera que quede todo bien mezclado. Retiro todo este aceite sobrante, que solo quede el justo para engrasar la sartén. Vierto la mezcla. La aliso. Y a una temperatura media, voy dejando que la tortilla cuaje. Ya con el punto de cuajado que se quiera dar, a mí me gusta que quede bien jugosa. Ahora es cuando pongo la tapadera, gira tortillas y volteo. La devuelvo a la sartén. Pues igual, asentando los bordes con la espátula. Una vuelta más. Y para que quede con ese punto tan jugoso, la retiro cuando noto que el centro aún está muy tierno. Preparada ya, esta tortilla de tupper jugosa y buenísima. Bien completa, estilo campero, para disfrutarla en cualquier salida. Si os ha gustado, os agradezco un like y un comentario. Muchísimas gracias por estar aquí. Abrazos y hasta la próxima receta.